Muy bien, se comenzó a grabar la reunión, siendo hoy 22 de enero de 2022, las 8 con 20 minutos. Vamos a repasar el tema del producto académico número 2, la tarea colaborativa, cuyo tema y asunto es herramientas de trabajo colaborativo. El enunciado nos dice, a partir de un análisis y reflexiones personales, elabora la siguiente actividad. Construye de forma colaborativa un sitio web de tipo wiki que plantee soluciones a un problema real. Entiendo que es tipo Wikipedia, vamos a desarrollar tipo Wikipedia. En el siguiente nos dice, instrucciones para presentar la actividad en el aula virtual. El docente confirmará los grupos de estudiantes y designará un líder para el desarrollo de esta actividad. Bien, ya se formaron los grupos. Dos, todavía no hemos asignado un líder. Lo siguiente son las actividades a desarrollar. Uno, en el foro de coordinación grupal, producto académico, se deben de poner de acuerdo los integrantes del grupo acerca de la fecha y hora para su reunión virtual. Hemos utilizado el foro y también hemos utilizado el WhatsApp para podernos de acuerdo acerca de la reunión del día de hoy que estamos llevando. Calendario, el líder en coordinación con la disponibilidad de la mayoría de integrantes programará la reunión virtual en Google y Calendar para realizar una reunión virtual ya sea mediante Google Meet, Hangouts o Collaborator. En este caso estamos utilizando Google Meet a través del Calendar para que hemos agendado la reunión. Reunión virtual, en dicha reunión virtual se deberá definir los siguientes aspectos. Problema real, local o nacional o mundial a abordar. Detalles para la presentación de la wiki, otros. Acá en el punto 3 debemos de identificar, ¿no? ¿Qué tema vamos a tratar para el desarrollo de este wiki? Como le dije, el wiki es como el Wikipedia, ¿no? Donde hay información referente a un tema, ¿no? Entonces, pensémoslo, pensémonos, ¿qué tema podría ser? Y lo vamos entre hoy y mañana y el lunes. De repente nos reunimos un momento para definir cómo sería, qué tema escogimos y cuál sería la estructura de ese tema para elaborar el wiki. No sé si qué les parece la idea. Adelante, Franz. Gracias, Roberto. Mira, respecto al tema de tratar el problema real o local o nacional que sea, sí, ya tendríamos que tenerlo preciso en el curso, como dice, bueno, sería el día de mañana o ya más tarde del lunes, ¿no? Definir un tema, la cual ya deberíamos avanzar con los detalles para presentarlo en ese tipo de formato en Wikipedia, ¿no? Más o menos a eso nos vamos a basar. Y con respecto a lo que nuestro compañero Juan Carlos, creo, estaba mencionando sobre los demás compañeros que están pendientes, mire, nosotros creo que estamos ya con este tema de juntarlos a todos, ¿no? Durante el día que nos han dejado el trabajo, pero bueno, a la fecha creo que somos cinco. Y lo que pido, ¿no? Es compromiso para este tipo de coordinación, ¿no? Eso sería mi acotación. Está bien, este, con la idea hasta más o menos dar un tema, cada uno, más tarde del día lunes y definirlo. Ok, este, ¿quién más había levantado la mano? Este, Yanina. Sí, Roberto. Bueno, yo ya quería adelantarles el tema que había planteado. Era sobre, sobre el curso ya, la inseguridad ciudadana. No sé qué opina, ¿no? O sea, porque me parece, ¿no? Que es un tema que actualmente es una problemática social, ¿no? Y está en constante creciente, ¿no? Y es por eso que yo había elegido este tema, ¿no? Bien, Yanina, tenemos ya un tema que lo acabo de escribir en el grupo. Nos dice la inseguridad ciudadana. ¿Ok? Sí, sí, así es. Ok. Compañeros, ¿algo adicional? Roberto, este, sería bueno que participen nuestros compañeros, los que están en el grupo también. Sí, sí, este, a ver, Juan Carlos. Sí, compañero Roberto, también estaba pensando en un tema, es acerca del estrés, ¿no? Bueno, en referencia, más que nada, a la salud mental, ¿no? Que está de moda, que es una enfermedad de moda, también en los países subdesarrollados. Y bien, en Perú no se le toma tanta importancia, no se le invierte. Y, bueno, el estrés sería el tema, ¿no? El estrés. El estrés. Muy bien. Bien, esta primera reunión, como les comenté, es, este, básicamente para, este, ponernos de acuerdo y tener ya definido el día lunes, este, una, un tema, ¿no? Hasta ahorita tenemos ya dos temas en agenda, la inseguridad y el estrés, ¿no? Yo todavía no, no he pensado en ningún tema, y, este, porque recién estoy, como les digo, no estoy revisando este documento que incluso no está, este, no está cargado en el, en la, en el portal, ¿no? En el portal del estudiante. Este, prácticamente nosotros nos estamos, estamos avanzando, ¿no? Ya que, como un compañero, este, que también está estudiando, un compañero de trabajo, y está en otra aula de aprendizaje virtual, me alcanzó este documento, ¿no? Bien, entonces, te vemos hasta el lunes, este, para presentar más ideas. Y para ver, este, los detalles. Disculpe. Disculpe, Franza, adelante. Bueno, mira, yo ya más o menos también tengo una idea de un tema, no sé si lo puede tener en cuenta, Iga. Bueno, es el tema, a ver, la inestabilidad económica en la actualidad. Aló, ¿me escuchó? Sí, sí, estoy escribiendo la estabilidad. La inestabilidad económica, ¿no? Bueno, eso normalmente se está viendo ahora en la actualidad por un tema de, de la variación del tema del... Henry ha propuesto la violencia familiar. Muy bien, muy bien, entonces, este, ya cada uno teniendo, este, los temas, sería bueno para el día lunes, venir con una propuesta, ¿no? De contenido, ¿qué va a contener, este, sus temas planteados? ¿Les parece? Sí, colega, disculpe, yo tampoco me voy a ponerle en un tema, para la próxima reunión lo estaré pensando y, como usted dice, ya, con fondo planteado y todo. Sí, planteado el tema con su contenido, ¿no? ¿Correcto? Juan Carlos también creo, levantó la mano. Sí. Sí, disculpe, Roberto, levanté la mano por equivocación, disculpe. Ya, ok, Juan Carlos, entonces tú el lunes, este, te propones un tema con, ya con un contenido, ¿correcto? Para el lunes. Muy bien, damos continuidad. En el punto tres, como, como, como indicaba, problema real, local o nacional o mundial a abordar, cosa que ya, este, ya han planteado varios de nosotros. Bueno, detalles para la presentación de la wiki, eso, este, conjuntamente con el tema, este, el día lunes, ingresan su propuesta, ¿no? Otros. Cuatro dice, cada integrante de grupo deberá realizar su aporte en problemática real a bordal, o sea, debe tener una descripción de una problemática, se pueden incluir enlaces a noticias o videos, imágenes de recortes periodísticos u otros. Con, el otro punto es alternativa de solución, cada integrante deberá plantear y justificar al menos una alternativa de solución al problema real planteado, puede acompañar también con gráficos, enlaces o archivos externos, si considera necesario. La calificación es única para quienes han participado de la actividad, para lo cual el grupo debe verificar la adecuada presentación en estilo, ortografía, colores, orden y claridad en los aportes. Estudiante que no participa tendrá una calificación de cero. No tengo acceso todavía a la rúbrica, dice, no, revisar rúbrica de evaluación en la que podrá conocer los aspectos que se evaluarán en el producto que está entregado. Ah, acá está la rúbrica. A continuación se presentarán las escalas de valoración en base a la cual se valorará el trabajo individual, donde la escala máxima por categoría equivale a cinco puntos, mínimo cero. Logra, a ver, ¿qué tenemos? Evidencia de programación de reunión en el Google Calendar. Acabamos de, este, ¿cómo se llama? Tenemos esta evidencia, porque hemos creado la reunión en el Google Calendar. Existe una única evidencia, captura de pantalla de la programación realizada en el Google Calendar. Evidencia de la reunión virtual, ¿no? Cosa que, este, mandé una captura de pantalla al grupo de WhatsApp y también lo estamos grabando. Captura de pantalla en la reunión virtual realizada en el Blackboard. En este caso, todos estamos utilizando el Google Meet. Planteamiento de un problema real. Existen planteamientos claros, coherentes y justificados. Ya, esto, en este punto, el día lunes, el planteamiento tiene que ser claro y también, como dice, coherente y tiene que tener su debida justificación, ¿no? De un problema real. También vamos a, en esta reunión del día lunes, como recién vamos a elegir, este, la, la, cuál va a ser el tema. Ya, ya, al finalizar la reunión, debemos de ver, este, qué alternativas de solución al problema planteado de manera clara y coherente y justificada, ¿no? Entonces, este, la próxima reunión sería un miércoles o un jueves. Y uso de reglas ortográficas. Bueno, ¿no? Este, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es, este, la ortografía. Como dice acá, ¿no? El grupo utilizará, utiliza con precisión y adecuación reglas ortográficas, sean acentos y grafías. Y las puntuaciones, comas y puntos, comas, dos puntos, etcétera, con un adecuado formato en el texto presentado. ¿No? Entonces, este, compañeros, ya de cierta manera nosotros nos hemos adelantado, ¿no? Este, porque todavía este material no lo tenemos, ¿no? ¿Levantó la mano alguien? Enfraz, ¿sí? Sí, compañero, este, mira, no sé si nos podría facilitar ese archivo, yo descargarlo ahí al grupo, para poder nosotros, este, también, este, dar un repaso a ello, ¿no? Y basarnos a ello para poder dar más detalles el día lunes, como quedamos. Sí, correcto, lo pasé ya al grupo, pero lo voy a volver a reenviar, no se preocupe. Muy bien, este, Juan, Josué, Yanina, Henry, yo creo que este, está claro, y para el lunes ya nos encontramos, para, este, ver qué tema, qué tema vamos a tratar, ¿no? Y para eso que cada uno, este, el día lunes ya expone un poco, ¿no? De su idea de lo que quiere, este, presentar, ¿no? Sí, bueno, este, ya quedando en claro, entonces, este, Roberto, los puntos que nos hacen manifestado, creo que para el día lunes ya debemos tener claro, primero, el tema, ¿no? El tema a tratar, el problema en sí, y las alternativas de solución que le tenemos que dar, ya definido el tema el día lunes, el día miércoles deberíamos dar ya alternativa de solución, ya elegido el tema, ¿no? Entre todos. Y después, este, ya empezar a plantear, ¿no? O sea, ya elaborar el formato tal cual nos está pidiendo, ¿no? Esos serían los tres puntos que se debería tener en cuenta. Franz, a ver si, este, por favor, nos ayudas, este, tipeando los tres puntos en, en el, en el, en el grupo de WhatsApp. Sí, perfecto, no se preocupe, ahora mismo lo voy a realizar. Yanina, o Juan Carlos primero. Sí, Roberto, nada más, este, decirles, ¿no? Por favor, la responsabilidad, porque se está viendo que, al menos, ¿no? Estoy en otro grupo, si se mira un poco el descuido de parte de los compañeros, ¿no? No, no, no asume mucho su responsabilidad, y nada más decirle que para el lunes, por favor, cumplir, porque si es que pasamos un día más, va a ser que nos retracemos, ¿no? Y vamos a descuidar otras cosas. Ok, Yanina, correcto. Este, sí, tenemos que estar comprometidos. Este, somos siete en el grupo de WhatsApp, lamentablemente, tres compañeros todavía no se han podido unir. Entonces, este, tratemos de trabajar los siete que estamos ahí, ¿no? Y ahorita estamos en la reunión seis, ¿no? Juan Carlos. Sí, compañero, con respecto al líder o coordinador del grupo, o de, bueno, de la tarea, de producto número dos, yo te pondría, propondría a usted, ¿no? Roberto, para que sea usted el líder o coordinador del grupo. No sé si los demás están de acuerdo. ¿Fraz? Sí, ¿Fraz? Aló, me escucha. Este, mira, con respecto a lo que nuestro compañero Juan Carlos manifiesta, bueno, sí, también acoto ahí al tema. Sí, me gustaría, ¿no? Dar un tema de, de asertividad a tu persona, para que pueda, de repente, bueno, es esta decisión, ¿no? Personal, la cual, de mi parte, bueno, ¿no? Te daría como líder del, del grupo a, a organizar. Y, bueno, de, de paso igual, tienes el respaldo de nosotros, ¿no? No, no se preocupe, que esa parte no, no se les le está dando la responsabilidad al 100%, sino es, ¿no?, para ser como representante del grupo, ¿estamos? Muchas gracias, este, compañeros. Este, yo, con todos los ánimos de poder, este, acompañarles en este trabajo. Y, este, sí, con mucho gusto. Este, ahí vamos a estar trabajando en equipo, ¿no? Yanina, Josué. Sí, Roberto, también quería, este, tomarme el atrevimiento de, de elegirte como líder del grupo, ¿no? Ya que, desde un principio, te has tomado la molestia de crear el grupo, de organizarnos, ¿no? Y, bueno, espero nos aceptes. Con mucho gusto, está Yanina. Gracias. Gracias, José Roberto. Josué. Eh, sí, también concordo con los demás colegas, para que usted sea el líder de nuestro grupo, colega Roberto. Gracias, José. Muy bien, muchas gracias, y, este, ahí ya no a apoyar el grupo, este, ahí vamos a estar creando las, las, este, reuniones. Y, bueno, solamente pido todo el apoyo y, este, el compromiso de cada uno de nosotros. Gracias. Bien, entonces, este, eh, damos por concluida la reunión, eh, eh, compañero Franz, por favor, ahí, este, nos apoyas con, poniéndolos, la agenda, en, en el grupo de WhatsApp, para que todos los compañeros que no han podido ingresar hoy día, estén al tanto. Adicionalmente, mañana ya debo de enviar el link de esta reunión, ¿no? Para lo que los compañeros que no han podido escuchar, eh, puedan, este, escuchar un poco la reunión, ¿no? Juan Carlos. Sí, compañero Roberto, una última cosa, más, más que nada, siendo empáticos, ¿no?, con los demás compañeros que aún no se han logrado, eh, incluir en el grupo de WhatsApp, ¿no?, sería, tal vez posible, de enviarle un, un correo con el link del, del grupo de WhatsApp, para que así, en lo posterior, no, también siendo empáticos, ¿no? Juan Carlos. Sí, correcto, este, ya procedí a enviar un primer correo, y terminando la reunión, voy a enviar un segundo correo, este, a todo el grupo, a los diez, eh, dando, este, el, la dirección de, del grupo de WhatsApp. Sí, compañero, está bien, está bien. Ok. ¿Franc? Sí, compañero Roberto, este, justo, este, ahí creo en el foro, de la cual, este, se puede mandar los mensajes al profesor, acabo de ver, de que como manifiestas que no, todavía no ha descargado la actividad del profesor, ¿no?, y, por parte de tu persona, de repente, por un, por un compañero que, como, la cual manifiestas, creo que acabas de sacar esa información. En tal caso, nosotros no, no, si no tendríamos eso, no, no estaríamos avanzando nada, ¿no? Sí, exacto. Sería bueno, sería bueno, sería bueno hacerle, un, 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 mandarle un mensaje, un, coordinación de todo el grupo ya, del grupo, ¿no?, que estamos, y mandarle un mensaje para que pueda agilizar ese, este, esa información, no sea para nosotros, sino para todos también. Sí, correcto, correcto, este, ahí lo voy a consultar sobre, este, el producto académico número dos, ¿no?, sobre el detalle. Está bien, está bien. Entonces, este, Roberto, ya para concluir, bueno, ya ahí está, ingresó a labores en las 9. Bueno, compañeros, nos hacía un gusto, ¿no?, con todos, Juan Carlos, Henry, José y mi compañera Yanina. Bueno, este, en realidad, bueno, también tenemos creo otra actividad en el curso del liderazgo y también creo que nos han formado otro, otro grupo de compañeros, ¿no?, y bueno, en la actualidad, sí, vamos a encontrar todo tipo de, de compañeros en sí, en temas de responsabilidad y todo ello, ¿no? Y, en realidad, a mí me está gustando esto de la iniciativa de Roberto y creo que esto continúe, ¿no?, tal cual así hemos empezado con esas mismas, este, iniciativas, con ese mismo entusiasmo de poder entregar el trabajo y lograr, ¿no?, lograr obtener un buen calificativo y eso que sea el esfuerzo de todos, ¿no? Bueno, eso sería mi última acotación ahí a todo y que tengan buenas noches. Gracias, Franz. Bien, compañeros, entonces damos finalizada la reunión. Buenas noches, nos estamos viendo el lunes. Buenas noches, compañero. Me despido. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, colegas. 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 Buenas noches, colegas.